Fundamentalmente estamos tratando de enseñar a los alumnos a entender cómo es el sistema global internacional de inocuidad de alimentos y las partes prácticas de lo que tienen que saber. O sea, es un curso práctico, no estamos haciendo teoría, sino que estamos enseñando lo que sucede en los diferentes países, la regulación de los diferentes países y cómo se aplica de forma práctica. Ese es fundamentalmente el curso. Por eso dura tantas horas y es muy concentrado porque lamentablemente yo no vivo en Argentina, sino que trabajo en todos los países de Latinoamérica y África. Y cuando se habla de inocuidad de alimentos, ¿qué cuestiones se tienen en cuenta o qué aspectos incluye? Bueno, incluye todo lo que tiene la relación del personal con los productos, las instalaciones y el ambiente, o sea, los procesos, dónde se está haciendo el proceso, qué aditivos se usa, qué productos se usa, qué materias primas, o sea, que incluye las buenas prácticas, las POE, los HACCP, los nuevos sistemas, como el HARP-CP, que es ahora el nuevo HACCP que está pidiendo la FDA de Estados Unidos, y por supuesto todos los nuevos cambios que se van sucediendo a nivel internacional, que son permanentes. No es un sistema cerrado, sino es un sistema dinámico y que va ampliando cada día más exigencias o va modificando lo que antes era una verdad y ahora ya deja de ser una verdad y se deben cambiar los criterios. Y por eso es importante que los alumnos, sobre todo en las maestrías, salgan ya con esos nuevos criterios y no tengamos después problemas como nos ha sucedido en las exportaciones o en los veterinarios que trabajan en SENASA que tienen que controlar, por ejemplo, plantas, o los inspectores que trabajan en municipales y todo eso. Así que es importante que estén actualizados porque si no pierden el criterio y se quedan atrás y después, bueno, tenemos problemas con las exportaciones. ¿Y cuáles son los organismos internacionales que regulan este tema? Bueno, están los organismos de referencia que son obviamente el Códex en cuanto a alimentos, pero está la OIE, que es la Organización Mundial de la Salud Animal para todo lo que es sanidad animal, está la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria para todo lo que es vegetal y después hay una serie de otros organismos de referencia como puede ser el LAFAO, el ICA, el OIRSA en Centroamérica, etc. ¡Gracias!